La muerte es un choraleón, enterraron la justicia, enterraron la razón y algo que pasó. Si alguien dice que yo sueño, cuantos dejo mi interacción, digo que esto pasa mucho, pero en Santa Juana es peor. El dinero ya no sabe, cuantos dejo mi interacción, digo que esto pasa mucho, pero en Santa Juana es peor. La muerte es un choraleón, no sabe, cuantos dejo mi interacción, digo que esto pasa mucho, pero en Santa Juana es peor. La muerte es un choraleón, no sabe, cuantos dejo mi interacción, digo que esto pasa mucho, pero en Santa Juana es peor. La muerte es un choraleón, no sabe, cuantos dejo mi interacción, digo que esto pasa mucho, pero en Santa Juana es peor. La muerte es un choraleón, no sabe, cuantos dejo mi interacción, digo que esto pasa mucho, pero en Santa Juana es peor. La muerte es un choraleón, no sabe, cuantos dejo mi interacción, digo que esto pasa mucho, pero en Santa Juana es peor. La muerte es un choraleón, no sabe, cuantos dejo mi interacción, digo que esto pasa mucho, pero en Santa Juana es peor.